Nos encontramos en Santiago, nos hemos desplazado aquí desde tu reforma y hemos encontrado un momento para hablar con el despacho Pardo Tapia, a mi lado tanto Fernando como Bernardo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, buenos días. Estamos muy contentos y la gente también bastante expectante porque estamos a escasos minutos de conocer un poco, con detalle, todo lo que nos vais a mostrar hoy con esa ponencia que habéis dado en llamar Espacio Profundo, Intervenciones en Museos. Pero no hablo yo, contadme un poco en qué va a consistir. Un poco, Fernando. Bueno, vamos a ver, va a consistir, vamos a intentar presentar los trabajos que llevamos ya bastantes años de intervención sobre el patrimonio. El nombre que comentabas de Espacio Profundo realmente es, responde como a una intención más poética de nuestras intervenciones. Al final, a lo mejor os sorprendéis, puesto que en la primera diapositiva aparecerá como otro nombre, si acaso, un poco más corriente, porque lo llamamos intervenciones en el patrimonio, un poco por entendernos, un poco contextualizarlo. Un poco, digamos que es por separarlo desde una posición, a lo mejor, que en algunos momentos presentamos nuestra obra desde un aspecto, a lo mejor, más docente, y en este caso hemos preferido presentarlo de una manera más llana, más cercana a lo que es la realidad como constructiva de la que vamos a hablar. En la ponencia presentaremos como una misma, o casi una misma estrategia de intervención o de planteamiento del proyecto, se puede ir desarrollando en proyectos realizados en España, en proyectos, en concursos, con premios, con no premios, dentro y fuera de España, en donde, bueno, es un poco... Imagino, Fernando, perdona, que abordaréis proyectos que han tenido mucha repercusión y mucho éxito, como el del Museo de Malarro, que desde hace una acogida... Sí, sobre todo, al final, un poco, además, correspondiendo a la amabilidad vuestra de presentarlo y de publicarlo en vuestra revista, es sobre el que hacemos más hincapié, y lo explicaremos con un poco más de extensión. Es una idea de la trayectoria, trayectoria profesional, es decir, que lo que vamos a contar es un poco... También hay una serie como de intimidades, ¿no? De intimidades de nuestra manera de hacer y nuestra manera de abordar los trabajos. Te iba a preguntar, precisamente, Bernardo, por eso, ¿cómo es el proceso cuando vosotros os proponen un proyecto, os interesáis por una obra en concreto? ¿Cómo llegáis a ella? ¿Cómo notáis? ¿Cómo empezáis ese trabajo? Bueno, yo creo que el abordaje siempre lo provoca el propio encargo, ¿no? Es, principalmente, el lugar, los condicionantes que nos pueda plantear el cliente, pues empieza a estimular las intenciones que nosotros luego desarrollamos sobre el propio proyecto. Afortunadamente, bueno, trabajamos en proyectos muy complejos que abarcan desde la rehabilitación, restauración, reformas, ampliaciones, etc., etc. Entonces, eso nos da ocasión, bueno, pues para desarrollar todas nuestras inquietudes y aplicar, bueno, pues un poco las tendencias, ¿no? Claro, imagino, disculpa también, Bernardo, Fernando, que la elección de los materiales es algo fundamental, lo digo porque tendréis también en este tipo de evento la posibilidad de conocer, pues, firmas de España, Schluter, VMCIN, en fin, hay muchas empresas con propuestas interesantes también. Ya lo creo, sí. Tiene gracia también que en el día, en hoy, hoy, de los que nos hemos encontrado, de las empresas que están aquí presentes presentando sus productos, sus últimas novedades, son empresas, algunas más que con otras, con las que hemos trabajado. Vamos a ver, tenemos, es un estudio, pues ya llevamos tantos años, tantos años trabajando. Es un tema general, es un tema general, porque realmente estas empresas, nosotros en el, como se llama, hemos desarrollado nuestro aprendizaje en el ejercicio de la profesión, cuando, en tiempos donde estas empresas entraban, ¿no? en funcionamiento aquí en España, en este país, exactamente, es un poco eso. Hay muchas firmas aquí que, pues, llevamos muchos años y que cuando nosotros hemos contactado con ellas, pues, éramos, siempre se producía esa situación un poco simpática en los estudios, como éramos los avanzados, los arquitectos que estábamos, los arquitectos jóvenes que teníamos muchas inquietudes, etc., etc., cuando venía alguien con un material nuevo, pues, siempre nos lo mandaban a nosotros, decíamos, bueno, atende a estos señores que vienen con no sé qué cosa. Entonces, claro, realmente, eso ha servido ahora, ya, pues, son cosas que ya están muy aplicadas y que ya tienen muchos años de experiencia, claro, y, pero, vamos, vimos cómo ha crecido y nos hemos encontrado, ¿no? Claro, en distintas obras. Y, en ese sentido, la utilización de los materiales, siempre que actuamos en los edificios, en rehabilitación, en edificios históricos, bueno, ahí habría como que puntualizar, que, claro, nosotros trabajamos, o en el estudio nuestro, Pardo Tapia, todos, sí, todos sus, su trabajo, todas las obras que hemos ejecutado en general, son resultado de concursos, o sea, de concursos con la administración en diversos ámbitos, cultura, sanidad, y tal, pero siempre, siempre con concursos. O sea, estamos sometidos a prueba. Entonces, se hacen muchos concursos y, bueno, y hasta aquí hemos llegado, porque hemos tenido como la suerte y la habilidad, ya voy juntando como los dos términos, pues, de ir ganando, de ir ganando, ir manteniendo el estudio, manteniendo el trabajo, desarrollando cosas. Entonces, cuando hablamos en el ámbito de la arquitectura, de los museos, de arquitectura para museos, en los concursos, bueno, evidentemente, y por supuesto que hay concursos de nuevos edificios, pero una gran cantidad de esos concursos para nuevos museos o para reubicación de museos, ampliación de museos de asistentes, son sobre el patrimonio edificado que hay en los centros de las ciudades. En el centro de la ciudad no se puede, habitualmente no se puede hacer una demolición completa. Entonces, empezamos a hablar como de esa idea de reforma, de rehabilitación, reestructuración, ampliación, acondicionamiento, etc. Y volviendo a, que es por lo que hacía con esta introducción, volviendo a los materiales, aparece en ese tipo de intervención, aparece un concepto, que es bastante clásico y habitual, en esto que es como de la idea de la reversibilidad. Entonces, hay muchos elementos que quedan sobrepuestos, que se actúa sobre lo que se tiene, claro, tampoco luego en la ponencia o en la presentación, ya hablaremos de ello, que no solo es sobre lo que tenemos, actuamos para construir, sino que también deconstruimos, o sea, también eliminamos, tal, y entonces la reversibilidad es a partir como de esa especie, entre comillas, de alma del edificio sobre el que trabajamos. Bueno, sobre la manera muy especial, desde el punto de vista materiales, a los edificios históricos, claro. Es decir, son intervenciones donde siempre expresamos esa introducción de los nuevos materiales como enfatizando su propia novedad, que es un proceso de investigación. Ya, pero aquí déjame una última cosa, porque supongo que ya esto es muy largo. Pero hay una cosa que nosotros, o sea, por ejemplo, también nombraremos, no sé si lo nombraremos o no, pero sí me gustaría que de cara a los materiales, a los que se presentan aquí, el signo, los cerámicos, las juntas, los elementos, o sea, la junta como elemento que separa elementos materiales, que es muy interesante. Hay un tema que me gustaría que también apareciese, que es un poco ese tratamiento de lo tradicional, sin perder como las capacidades que puede tener como los propios orígenes, la propia materialidad de los materiales. Sin perder, veremos en Málaga, en Málaga yo creo que es un sitio donde hemos, en el elemento protagonista de la intervención que explicaremos, yo creo que ahí es donde más se puede ver como un enlace entre un sistema tradicional de utilización, o sea, con una tecnología nueva. No adelantemos mucho más, dejamos esta pequeña pintura a la gente, porque luego vamos a tener la posibilidad también de ir haciendo un pequeño extracto de lo que es vuestra ponencia. Así que con esto nos quedamos, con la manera de trabajar de Pardo Tapia, con cómo se enfrentan a cada proyecto, y con interesantes aportaciones, desde luego, elección de materiales, etc. Todo ello vamos a poder verlo englobado en esa ponencia que han dado en llamar Espacio Profundo e Intervenciones en Museos, y que vamos a disfrutar en unos minutos. Pues muchas gracias. Bueno, pues nada, muchas gracias a vosotros.